Por el actor argentino Franco Massini, a quien ya voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a Desayunas Informales, que te vas a estar presentando acá en Montevideo con Las Cosas Maravillosas. Así es, hola a todos, ¿cómo andan? La verdad que muy, muy, muy contento. Es la primera vez que vengo a Montevideo con una obra, la primera vez que venimos con Las Cosas Maravillosas. Es una obra que realmente en Buenos Aires la estoy disfrutando mucho, el público realmente se está como copando mucho y se conmueve con lo que está pasando. Es muy loco porque nosotros en Buenos Aires la hacemos lunes y martes, que es un día alternativo, y las funciones se llenan y se llenan y se llenan, ahora tuvimos que agregar doble. Entonces decidimos venir acá a hacer acá en el Undermovie en Uruguay, que nos vamos a estar presentando mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde en el Undermovie, que la verdad que es una obra realmente, no porque la haga y no por ser el artista que narra esta historia, pero es una obra realmente muy conmovedora, muy transformadora, que cuenta una historia dura, pero con mucha esperanza, mucha esperanza de la vida y creo que nos toca a todos en un momento muy justo, en un momento donde por ahí el mundo es un caos y es una obra que es necesaria, esperanzadora y que te dan ganas de, te motiva, te motiva con esta lista de cosas maravillosas. Y me parece que la gente está buscando eso y realmente sale muy, muy, muy contagiada de toda esta energía, por eso quiero que vengan y que la disfruten. Franco, una locura lo que está pasando con esta obra en Argentina, y no solo en Buenos Aires, porque también están recorriendo varias provincias. Sí, sí, la verdad que es muy loco lo que está pasando, es una obra también muy íntima, es necesario que la gente también lo sepa del otro lado, es una obra donde yo estoy ahí, estoy ahí con la gente, estoy ahí cerca, estoy ahí recibiendo a los, entonces es un clima muy lindo el que se genera, la gente empieza a relajarse y también conecta mucho con la historia, con la historia de este chico que tiene una madre por ahí depresiva, entonces hace una lista de cosas maravillosas y bueno, a través de esa lista creo que van pasando un montón de cosas y un montón de cosas tan lindas que pasan en la obra que hace que la gente esté ahí atrapada, lo que dura la obra y que salga realmente conmovida y transformada con lo que pasa. No quiero adelantar mucho. Pero alguna cosita. No quiero spolearles tanto lo que pasa, pero también hay música, hay una parte cantada, la cual canto, entonces nada, creo que se van generando distintas situaciones que hace que se disfrute más la obra y que se siga manteniendo ese espacio íntimo que es lo que generamos al principio de cada función y la gente se siente realmente parte. Hablando de eso, de que la gente se siente parte, veían la cuenta de Instagram, mucha gente poniendo qué son para ellos las cosas maravillosas de la vida. ¿Te sorprendió alguna persona del público? Porque hay mucho contacto. Siempre me sorprende el público, el público es una parte fundamental dentro de la obra, el público participa de una manera interesante con la historia, entonces hace que sea más lindo todavía. Y el público, la verdad que después nosotros dejamos como una lista para que ellos escriban la lista de sus cosas maravillosas. Yo siempre digo, tengo mi lista, me levanto a la mañana y escucho el canto de los pájaros, no sé, abrir la puerta y escuchar el ladrido de mi perrito que llora porque me recibe. Es una obra realmente muy conmovedora y muy dura también, pero llega en un momento de una montaña rusa de emociones para la gente y me parece que el que viene a ver la obra pasa por todos esos estados. Yo como artista lo vivo porque es muy complejo entrar en todas esas emociones, entrar y salir todo el tiempo, porque te reís, llorás, te reís, llorás, te reís, llorás. Me parece que el público un poco vive esa situación, entonces cuando termina la obra es como que termina... Bueno, pasé por todo eso y algo pasó. Me parece que algo fundamental en el teatro es que transforme, ¿no? Aquel que por ahí viene con una determinada energía se va con otra. Y esta obra transforma a todo aquel que viene a verla. Y eso pasa y no por... es un hecho que ya es efectivo, ¿no? La gente viene y pide volver y llega a la casa y se le recomienda a otra. Y es una obra que se basa un poco de eso y que funciona por eso también, ¿no? Por lo que le genera a la gente. Y a mí como artista también me genera algo grande que es la posibilidad de poder llegar al alma de cada persona y de lograr que realmente se conmueva con lo que yo estoy contando. Franco, muchísimas gracias. Ya para el cierre vamos a invitar a todos aquellos que quieran ir a verte, que pueden sacar las entradas en la web de MUBI. Sí, pueden sacar las entradas en la web de MUBI. Quedan algunas entradas. Mañana es a las 8 de la noche y el domingo a las 7. Realmente les deseo que vengan a ver la obra porque van a salir transformados y se van a encontrar con algo nuevo, distinto, que es una experiencia que yo la considero única. Muchas gracias. Gracias. Ahí teníamos entonces a Franco Massín invitándolos a ir a ver su obra que se va a presentar en Undermovie. Buenísimo, Nadia. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Te mando un beso. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta el lunes. Chau, chau.